El WhatsApp de Negreira, hijo al Barça, captándose de que el árbitro pitó a su favor para eliminar al Atlético de Madrid. El misterioso sobre del difunto directivo del Barça sobre los pagos a Negreira. Y a todo esto, uno tiene la sensación de que aquí no ha pasado nada, da todo igual. Y no solo eso, sino que tengo la sensación de que la UEFA va a sacar de la Champions al Real Madrid y que la Federación va a expulsar de la competición al Real Madrid porque el Barcelona ha estado 17 años pagando al número 2 del colectivo arbitral. Hombre, por favor. Este es el mayor escándalo de la historia del deporte español indiscutiblemente. Hay suficientes muestras de que aquí hay algo que no ha funcionado y el fútbol español no puede estar en entredicho. No podemos ser portada de los diarios deportivos de mayor prestigio. Mientras que aquí hacemos chiringuito, hay compañeros míos que dicen Bueno, esto no, tal. Y el Madrid y Plaza Seriedad, por favor.